El perro alegre Es un perro alegre, muy alegre La alegría de la casa, viste, aparte Juega con los chicos Juega con mis dos hijas, con mi señora Y conmigo cuando estoy en casa ¿Cuántas veces por semana va la peluquería o por mes? No, 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 lo llevo cada dos o tres meses A cortarle, lo corto a ras Y le dura tres meses, porque hay que ahorrar, viste Escúchame, ¿y cómo se porta un perro educativo? Muy bien, muy bien, muy bien Se porta muy bien No, no lo cortamos seguido, en serio, no es para ahorrar Sino porque le queda bien el pelito así Además, para que no tome frío ¿Lo cepillás también? Eso se encarga mi señora ¿Cómo se llama? Cristóbal, ¿no? Cristóbal, Cristóbal, sí Ocho años Ocho años ¿Qué te parece? ¿Es alegre o no es alegre? Es un perro alegre Bueno, para evitar la tristeza Gracias ¿Vos cómo estás? Bien, alegre ¿Alegre? Bueno, me alegro mucho Y que sean muy felices Gracias Gracias, Aray, chau Chau, decíble Te pasa cuando activas por trabajar ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Ali Ali ¿Están ahí? ¿Están ahí? Ahí está Ahí está ¡下去! ¡Uy, pá! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Tomá, tomá aquí Tomá Toma 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 Que lindo Ahí esta Ya esta Ya esta Ya Me Marimy parody Son 초� Ray Gracias. Gracias.